Continúan las manifestaciones a lo largo de Estados Unidos, con incidentes principalmente en Washington, aunque con menor violencia que los días anteriores. En tanto, el presidente Donald Trump amenaza con enviar a los militares a las calles. Para profundizar en este tema, nos acompaña hasta ahora Robert Funk, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Robert, siempre un placer. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero quedarme con lo que fueron las señales desde el presidente Trump el día de ayer en la tarde, comenzando, por ejemplo, con el punto de prensa donde llamaba, y ya había este antecedente, de haber tratado de débiles las medidas por parte de los gobernadores de Estados Unidos, de las zonas donde había más protestas y más disturbios. Y luego, lo que fue su caminata hacia una capilla, la Biblia, el haber dispersado a los manifestantes, la policía en ese lugar, y las recriminaciones que se han dado desde distintos sectores con respecto a que la retórica de Donald Trump, como nunca, está llegando a un punto en que no va a solucionar el problema de fondo. ¿Cómo analizas tú lo que ha sucedido las horas siguientes a la declaración del presidente Trump con respecto a sacar al ejército, a los militares, a la calle, para finalmente restablecer el orden y la ley, como dijo? Yo creo que queda claro que Trump piensa siempre en sí mismo y en sus intereses y en la reelección. Y todo lo que hizo ayer y todo lo que ha hecho siempre apunta a... Bien, vamos a ver de inmediato, estamos conversando con Robert Funk, justamente por la situación de Estados Unidos, apuntando también a las señales políticas que son muy relevantes. Obviamente que hay un tema bastante más profundo, una herida abierta que siempre ha estado con respecto a la discriminación racial, pero también otros elementos que se van conjugando. La situación política, las señales que se dieron desde la Casa Blanca el día de hoy. Robert, ya estamos en contacto, te escuchamos. Disculpe. Sí, no te preocupes. Perdón, es linda. Entonces, él hace todo pensando en la reelección y, por ejemplo, eso de pararse delante de la iglesia con la Biblia en la mano tenía que ver con dando un mensaje a su base evangélica de que él está luchando aquí contra un grupo que no son como ellos y él tiene Dios a su lado y que va a luchar por ello. Entonces, yo creo que de eso se trata. El análisis es que está pensando en la reelección y lo mismo con el discurso de tirarse en contra, por ejemplo, de los gobernadores demócratas, que hay que llamarlos débiles. Él está diciendo que yo soy fuerte, yo soy firme, yo voy a tener una nodura con los manifestantes y, bueno, está por verse si eso le funciona o simplemente sigue echándole combustible al fuego. Sí, durante la mañana, de hecho, que Twitter es su fuente de ir entregando mensajes. Yo escuchaba que durante la mañana más bien los mensajes apuntaban a apoyar a los candidatos, a los republicanos con respecto a las elecciones, obviamente de un tinte más bien electoral que la crisis que se vive, que hay que verla por dos partes en Estados Unidos. La situación de las manifestaciones, la situación racial, la muerte de George Floyd, pero también lo que es la crisis sanitaria. Y un último mensaje de Twitter apuntaba a lo primero. Dice lo siguiente Donald Trump. Mi gobierno ha hecho más por la comunidad afroamericana que cualquier otro presidente desde Abraham Lincoln. ¿Cómo lo evalúas tú dentro de esa retórica que también ha sido criticada por distintos gobernadores a nivel nacional en Estados Unidos? Trump ha dicho eso varias veces, lo ha tuiteado hace años, que él ha hecho más para la comunidad afroamericana. La verdad es que la comunidad afroamericana en general no se le compra su discurso, su apoyo dentro de la comunidad afroamericana, tal como dentro de la comunidad latina, otras minorías, es muy, muy baja. Entonces, él trata de decir eso, no sé a quién le está hablando, pero la gente no se lo compra. Y yo agregaría a las dos crisis que has mencionado, la sanitaria y las manifestaciones, está la crisis económica. Yo tengo la impresión que la crisis económica, primero, es lo que más va a afectar sus chances de reelección en noviembre, y segundo, es lo que ha llevado a tanta gente a salir a las calles. No solamente el tema de Floyd, es el tema racial, es que la gente está realmente empezando a sufrir en un país que, poco como Chile, no tiene la protección social que tal vez tienen algunos países europeos, y que significa que cuando la gente pierde el empleo, realmente empieza a tener problemas con pagar sus deudas, etc. Yo creo que hay una combinación, casi como la tormenta perfecta, de condiciones que hacen que el electorado esté muy alterado, y más encima, por primera vez, a diferencia, por ejemplo, de 68 o otras oportunidades de otras instancias de protesta, un presidente que en vez de tratar de calmar las aguas, tiene un discurso que instiga aún más, y eso es súper problemático. Sí, ayer hablaba justamente de poner a disposición de los gobiernos de los distintos estados de la fuerza militar, pero aquí hay un elemento que no es menor, hay una ley, me puedo equivocar en el nombre, la ley de insurrección, que es bastante vieja, que justamente podría aplicarse desde la Casa Blanca para desplegar a la Guardia Nacional y las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por eso también ha habido una mirada, y ahí te hago la pregunta, con respecto a los gobernadores. Dicen, yo escuchaba, por ejemplo, ayer al gobernador Andrew Cuomo, luego, minutos después del anuncio de Donald Trump, dijo, gracias, pero no gracias, pero si efectivamente, y ahí tengo la duda, te hago la pregunta, si se aduciera esa vieja ley, podría justamente el gobierno nacional implementar el despliegue de las fuerzas militares, ¿no? Sí, y de hecho lo ha hecho anteriormente, o sea, no Trump, se ha hecho anteriormente, se hizo por Bush, después de Katrina, se hizo a Los Ángeles después de una manifestación de Rodney King en 92. La diferencia es que eran emergencias muy locales, con propósitos muy específicos, y se entendía que en esas instancias se mandaban el ejército para mantener el orden, para asegurar las calles, o ayudar. Para hacer un símil lo que sucede actualmente con la inexcepción constitucional aquí en Chile, por ejemplo. Claro, pero, y eso es lo que es en el fondo, pero la diferencia es que aquí hay un presidente que se jacta de estar usando esto, básicamente para atropellar los derechos, tanto de los manifestantes, como, por ejemplo, de los gobernadores. Y yo creo que él claramente ve que, incluso en el nombre de esta ley, que es contra insurrección, yo creo que él lo toma, siendo la persona narcisista que es, que esto ha sido una insurrección contra él, y por lo tanto necesita ese apoyo. Hay una gran diferencia entre eso, y mandar soldados a ayudar con la distribución de comida después de un huracán. Claro, mientras comenzamos contigo, Robert, estamos viendo imagen en vivo de lo que es la familia de George Floyd, de hecho que va a entregar declaraciones que vamos a estar revisando en algunos minutos más, pero quiero ir al punto que tú señalabas, hay varias crisis que se van concatenando en esta situación de tensión en Estados Unidos, y finalmente hay un punto de coincidencia, que lo escuchaba en las manifestaciones ahí en Estados Unidos, que lo escuchaba también en las manifestaciones que tuvimos aquí en Chile, que es el abandono del Estado, finalmente ese es el gran punto y la profundidad de lo que se está viendo actualmente en Estados Unidos, pero también en otras sociedades. No sé si en la mayoría el abandono del Estado, lo que sí yo creo que Estados Unidos hace tiempo, especialmente durante el año que Donald Trump ha demostrado una muy débil capacidad estatal, el Estado, se habla de capacidad del Estado para hacer cosas, y tradicionalmente eso ha sido un problema en países en desarrollo, que tienen pocas capacidades estatales para, por ejemplo, lidiar con algo como una pandemia, y por eso lo encontramos con las nociones unidas que muchas veces tienen que ir a África para ayudar, porque los Estados no son capaces. Y hoy día lo que vemos, y lo que ve el mundo, y es lo que tiene a todo el mundo tan un poco en shock, es el gran superpoder, que supuestamente es el país más rico, más militarmente poderoso, pero que tiene poca capacidad estatal, incluso para parar una pandemia dentro de sus fronteras, o ahora para darle salud a sus ciudadanos, o para lidiar con esta crisis y estas protestas que hay ahora. Entonces, queda en evidencia, y se ha escrito, hay gente, algunos expertos académicos que estudian la Unión Soviética, que hacen una equivalencia entre los últimos años de la Unión Soviética y lo que ocurre hoy día en Estados Unidos. Esta cosa como los líderes que se agrandan, que se ponen medallas, como antes Brechner se ponía medallas, Trump tiene de ese tipo de, no se pone medallas, pero lo haría si pudiera, y detrás de eso hay muy poca capacidad estatal para cuidar a sus propios ciudadanos. Y yo creo que en el fondo eso es lo que está la gente alegando hoy día. Vuelvo a lo que comentábamos al principio, Robert, la situación electoral, la campaña, porque aquí estamos analizando lo que sucede con Donald Trump ante estas crisis, y también lo que sucede con Joe Biden. ¿Cuál ha sido, a tu juicio, la postura, o más bien la posición que ha tomado Joe Biden como candidato del Partido Demócrata, mirando esto también en tenor electoral, que es inevitable justamente verlo? De hecho, veíamos y recordamos también las declaraciones del hermano George Floyd el día de ayer, si no me equivoco, que llamaba a los manifestantes que terminaban en disturbios a no llevar a cabo ese tipo de actos, sino más bien votar y votar en todas las instancias posibles para generar un cambio. También lo escuchamos de la voz de la alcaldesa de Atlanta. Biden, ¿en qué posición ha estado con respecto a esta situación en particular? Bueno, hoy día dio un discurso muy bueno, muy presidencial. Biden le ha costado. O sea, Biden también, por eso yo no estoy seguro de quién sale ganando con todo esto, porque Biden no puede dar su campaña, no puede realizar su convención. Está muy limitado en cómo logra que llegue su mensaje al electorado. De alguna forma, Trump le hace la parte de la pega porque lo único que tiene que hacer Biden es decir, yo no soy como él. Pero la postura de Biden ha sido asumir una postura más presidencial, más calmada, obviamente mucho más sensible respecto a las demandas de las minorías y además Biden ya viene con el bagaje, bagaje en sentido positivo, de haber sido vicepresidente durante el gobierno primer presidente afroamericano. Y él ya de antes, y eso es lo que le permitió de hecho ganar, ser candidato al Partido Demócrata, él viene con el fuerte apoyo y ha logrado mantener el fuerte apoyo de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Entonces, él está muy bien posicionado para tratar de ser la persona que calma un poco las aguas y diferenciarse del discurso de Trump que hace todo lo contrario. Pero, no se sabe si eso va a ser suficiente dadas las limitaciones que tiene también una persona mayor y salir a la calle para él corre un riesgo incluso vital. Bien, Robert Fang, nuevamente gracias por acompañarnos, un tema que por supuesto vamos a seguir analizando la situación que está actualmente en Estados Unidos, pero también hemos visto manifestaciones de este tipo en distintos puntos del globo. Muchísimas gracias nuevamente y que tengas buena tarde. Gracias, buenas noches. Nos vemos, hasta luego.